Muy pronto viene mi Cristo en las nubes A levantar sus iglesias que la esperan Y si no estás preparado Aquí te vas a quedar Sufriendo las penas Por toda la eternidad Sufriendo las penas Por toda la eternidad Música Aquí te sigue esperando El puesto que tú has dejado Aquí te sigue esperando No dejes hermano querido Que otro tome tu corona Porque Cristo está en las puertas Y yo sé que te perdona Porque Cristo está en las puertas Y yo sé que te perdona Música 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 Música